Mi gente linda, me encuentro aquí en la ciudad de Popayán y acabo de ver un señor que está por allá y vamos a pedirle que se nos deja cantarle una canción y vamos a ver su reacción. Vamos para allá. Bueno mi señor, un gusto, ¿cómo estás? Yo soy Grigalba y soy cantante de música ocular y ranchera. ¿Me permite cantar una canción? Pues si gusta, es un gusto y para mí es un gusto. Muchas gracias. Hace tiempo que no estaba tan contento, que me dio por aventarme unos tequilas y al sentirme ya rodeado de mariachis, me acordé de tus canciones preferidas. Les pedí que me tocaran cuatro copas y aquella tu canción, Un Mundo Raro. Luego vino el rey, la misma y muchas otras. Me dio cueta y les pedí pa' todo el año. Yo no sé por qué borracho te recuerdo. Si en mi juicio nunca vives en mi mente. Puede ser que allá en el fondo, no muy hondo, solo viva, solo viva, pa' quererte. ¡Felicitaciones hombre! Muchas gracias, muchas gracias. Te deseo mucho en su vida, pues, en su carrera musical, que tenga mucho chiquito. Amén, que todo es. O sea, está muy joven. Que es, que es, que es, que tiene toda la vida por el arte, porque pues, tiempo para pensar. Muchas gracias, mi amor. Te deseamos muy bien. Gracias. Gracias.